¿Tienes repollo y atún en casa? Los chefs no van a querer que sepas este secreto. Cuando lo supe, fui corriendo a la nevera a buscar un cuarto de repollo y lo comencé a picar finamente de esta forma como lo estoy haciendo. Luego comencé a aplicar el secreto. Eché el repollo picado en un bol grande y le puse agua bien caliente para que el repollo se vaya cocinando. Luego le puse una cucharadita de sal y lo dejé en el agua caliente 5 minutos para que el repollo se ponga un poco más blandito. Esto no lo sabías. Después le saqué el agua. Le puse una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una pizca de pimienta negra molida, un poco de orégano en polvo y dos huevos. Por último le puse una cucharada de harina de trigo y lo removí todo muy bien. De inmediato a una sartén precalentada le puse un chorrito de aceite. Lo esparcí con una brocha de cocina. Espera, no comas ansia que aún no te he revelado el secreto. Ahora le vamos a poner la mitad de la mezcla de repollo a la sartén y la vamos a esparcir con una espátula muy bien y la vamos a dejar cocinar por 5 minutos. Mientras tanto le voy a contar como rellenan el repollo. Le ponen una lata de atún sin el aceite. Con la ayuda de un guayo se le va rallando dos huevos cocidos al atún. Yo quiero que aproveches el momento y me cuentes desde que parte del mundo me estás viendo. Esto lo hago para saber a quien tengo que enviarle un saludo en mi próxima receta. Después que los huevos están rallados se le pone un poquito de sal y también se le pone un poco de perejil o cilantro fresco picado. Se debe mover todo muy bien para incorporar todo. Ya esta mezcla quisiera comérmela con tortilla, pero no te diría como se hace el repollo de una manera profesional. Por eso la voy a reservar. Ahora con la ayuda de un plato volteamos la tortilla de repollo y la dejamos cocinar por un minuto más. Luego la sacamos. En la misma sartén ponemos la otra parte de repollo que nos quedaba. Esparcimos muy bien y la dejamos cocinar. Con la ayuda de un plato volteamos nuevamente. Le vamos a poner la mezcla que habíamos reservado a esta parte del repollo. Y voy a enviarle un abrazo a Ángela Franco que me mira desde Paraguay. Y no se queda atrás Alberto porque me mira desde México. Son dos seguidores estrella. Para completar la receta los veladeros cocineros le ponen queso mozzarella por encima. También se le pone un tomate picado en rodajas. Debes ir escribiéndome el nombre de una persona que no le guste repollo. Porque si no le gusta esta receta preparada por los chefs no le gustará ninguna. Se le pone un poquito de sal al tomate y luego se rellena con la otra parte del repollo. Se cubre nuevamente con queso mozzarella. Y se deja cocinar hasta que se derrita todo el queso. Y el secreto ha sido revelado. Para terminar de contarte el secreto le pondremos un poco de orégano molido. Para incrementar el sabor a esta deliciosa receta. Y se sirve este manjar de manjares. No debes irte de esta receta sin calificarla del 1 al 10. Es la única forma que sé si te ha gustado que te revele este secreto. Así que ponlo ahí debajo. Si viste la receta completa me encantaría que escribas secreto revelado. Corre a preparar esta deliciosa receta y cuéntame que tal te ha quedado. Hacele llegar a otra persona esta receta para que otros sepan este secreto que te revele.